¡Suscríbete al canal! Si bien se enfrentan ya a Real Tomayá por el próximo lunes, hablando de Copa y esta clasificación, enfrentan a Die Strong. Es un rival por demás especial para ti. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Sabemos que el tiro es un cuadro grande, nosotros también. Vamos a jugarlo con una final, pero bueno, tenemos partido ahora que a la liga. Esperemos que el lunes venga a acompañarnos la gente. Sabemos que nosotros tenemos el primer objetivo, los cumplimos, que es clasificar a la Copa. Ahora tenemos la liga, que queremos clasificar a la Copa Sudamericana o al Libertadores, los que nos den. Pero estamos contentos, estamos bien, la verdad que muy contentos, pero como dijiste, se viene partido muy duro, Tomayá, porque vamos a tener la revancha, que acá nos llevaron los tres puntos. Y bueno, el lunes vamos a ir con todo. Rodrigo, felicidades. Fuiste la figura tico de este encuentro. Bueno, gracias y saludos a toda la gente. Gracias. 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 Gracias.